Mira, ay, que ensues bendito, yo creo que me quiero levantar pues, si, si, mira pues, irá Ay, 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 ay Ay, mi niña te va a levantar pues, porque es mi, ay, 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 que ensues bendito, esta niña se quiere levantar Ahora pues, ahora, ahora, agárrate, agárrate de aquí Mira, mira Ya, 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 ya Ta mirando eh Mira Que quiere levantar a más pues, tú ¡Sí, sí! ¡Le da risa! ¡Ay, hijo madre! ¡Mira! ¡Le da risa! ¡Ay, madre chula! ¿Más? ¡Sí! ¡Oto, oto, oto! ¡Oto, oto, oto! ¡Ay, ay, ay! ¡Oto, oto, oto! ¡Oto, oto, oto! ¡Oto, oto, oto! ¡Ay, mi niña chula! Ya le van a salir los siguientes, yo creo. Tiene mucha baba. ¿Ya? ¿Otro? ¿Más? ¡Ahora, ahora, pues, ahora! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Data gu iPad! ¡Ay, mita totas! ¡Ay, mi guadota! ¡Ay, mi guadota! ¡Ay, mi guaduda! ¡Ay, mi guadota! No ve su madre. Ella se quiere levantar. Mira, se quiere levantar. Sí, quizá levanta, ¿no? ¡Faco! Se va a enfermar la niña. ¡Hola! 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 ¡Hola, tiki! Mira, amor, él siempre tiene que estar conmigo. Ay, siempre. Corta la cámara. Ya se la arregló. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¡Qué mamacita! ¡Qué mamacita! ¡Qué mamacita!